programa más te vale beba por fin cambió por fin más te vale delta ahora en diciembre tu quieres picar verdad el numero de contacto para que contraten a delta en un rato lo ponemos gracias a todo el país que este en sintonía con nosotros lunes 28 hoy el 28 el día de los locos te decía así antes beba no se dice en venezuela dicen así no pero me encanta escucharte el 28 así es beba cuéntanos gilbert iniciamos esta semana con los comentarios de este segmento el que más se vea esta hora de la tarde la opción 13.0 beba que le paso a abel martinez eso se lo esta preguntando mucha gente todo el mundo se pregunta que le paso Víctor Pinares se lo pregunta a mi hermano abel martinez tenía una estrategia muy excelente en materia de discurso si con relación al tema haitiano pero todo el mundo ha dicho y que fue lo que le dio abel parece que tomo de la medicina de la medicina que le dio el presidente Danilo Medina cayó en el gancho en el gancho de Danilo Medina Danilo Medina metió a Gonzalo en política y lo maltrató perdió y si abel se deja seguir asesorando ya lo veo que va por muy mal camino decirle al gobierno dominicano que no era prudente que no era consistente que no era justo o justa la respuesta que le dio el gobierno dominicano a la decisión de Estados Unidos de querer aplastarnos con relación a las deportaciones de los haitianos creo que no ha sido bien asesorado mi hermano abel martínez decir que el gobierno le dio un boche al gobierno americano no es correcto ni procedente abel llevaba muy bien la campaña muy bien la propaganda y la defensa de la nacionalidad y sobre todo de la soberanía nacional y estaba teniendo un gran auge y un gran apoyo de toda la población dominicana es que hasta ese momento que pasó abel que se cayó ese discurso el mantuvo esa línea justo hasta estas declaraciones justo hasta esta locución realmente y uno no cambia de un día para otro sobre todo cuando vivimos una coyuntura como la presente con Haití coyuntura que jamás ha terminado entonces ese cambio tan abrupto llama poderosamente la atención Gilbert pudiéramos ver un pedacito de lo que dijo abel rápido tenemos tiempo señor director está ahí vamos a ver si el mejor productor que tiene este país en vez de usar los canales diplomáticos en vez de usar la diplomacia para mantener buenas relaciones con nuestros países aliados como en el caso de Estados Unidos lo que se destapa es dándole un boche a un gobierno y a un país que le ha abierto las puertas los dominicanos que miles de millones de dólares entran a este país a Estados Unidos este gobierno le dio un boche bueno ustedes vieron las caras de los peleadistas como observaban abel de manera detenida en el cambio de este discurso porque todo el mundo está sorprendido abel es un hombre inteligente un hombre brillante tremendo político abel martínez pero creo que este es una pifia un error político de abel martínez que pienso que tiene abel martínez tiene toda la oportunidad de cambiar rápidamente a partir de hoy abel tiene que cambiar con un discurso contundente para borrar esto en el día de hoy porque si continúa por ese derrotero lamentablemente le está dando adquiescencia al gobierno y sobre todo a la gente que sigue todavía y tiene esperanza en un hombre joven como abel que tiene posibilidades de ser presidente de la república y si vemos los datos de la oim estados unidos precisamente es el país que más deportaciones de haitianos claro que sí claro que sí entonces suena contradictorio siendo república dominicana un país soberano libre y soberano independiente otro se quiera meter en lo que son sus reglas sus leyes migratorias correcto no es correcto y de verdad abel que en esta oportunidad sentimos desde acá que no fue correcto así es mira beba en ese mismo orden a quien hay que felicitar también en este caso es al alcalde de Dajabón Riverón al alcalde de Dajabón puso en su puesto a un grupo de funcionarios haitianos forma Gilbert que energía tiene ese señor vinieron aquí a decirle bueno vamos a hacer un acuerdo para abrir la frontera bueno la puerta fronteriza de Dajabón que ellos habían soldado la soldaron buscaron una máquina de acetileno la soldaron y dijeron no vamos a permitir el paso de haitianos hacia territorio dominicano porque estamos guapos ofendidos por las deportaciones del gobierno dominicano de los haitianos ilegales oigan bien señores oigan bien esto pero ese funcionario que está ahí antes de comenzar la reunión con el alcalde de Dajabón lo primero que le dice es para que comencemos bien pídanos disculpas nosotros y que nos que le pidiéramos disculpas al pueblo haitiano imagínate pero porque hay que pedirle disculpas al pueblo haitiano si lo que tiene que pedirle disculpas al pueblo dominicano son ellos y sobre todo estar agradecidos Gilbert agradecidos por lo que se ha hecho sobre todo sobre todo Beba los 22 años que duramos intervenidos fue por el pueblo haitiano nosotros exacto y fíjate tú la nobleza y la dimensión del pueblo dominicano que de 1822 a 1844 prácticamente borró esa parte histórica nefasta y oscura para el dominicano y sin embargo hoy por hoy cuál es el pueblo que más ha ayudado a Haití República Dominicana eso está allí eso hay que verlo hay que felicitar al alcalde de Dajabón Riverón que se portó como un verdadero patriota en ese momento los pantalones bien puestos ese caballero se fueron con el rabo entre las piernas a los funcionarios haitianos Beba cuenta mira tenemos fecha para elecciones presidenciales Jiménez Guzmán así es 19 de mayo de 2024 ya hay fecha señores así es mucha gente nerviosa mira Beba este país la gente como que no tiene no sé qué es lo que pasa aquí que hay tantos ladrones y atracadores y asaltantes ¿te acuerdas de lo que te comenté que se metieron en mi edificio en mi torre la semana pasada segunda vez se metieron ayer de nuevo otra vez llegaron al cuarto piso señores es en serio llegaron al cuarto piso parece un Spiderman eso es una cosa asombrosa atención policía nacional a propósito de eso la gente del sector de la Altagracia de Herrera están al garete Dios hay una banda de menores en el exante Altagracia de Herrera que no le dan trego ni a los estudiantes mírenlo ahí en ese video ojalá que la policía pueda ponerle costo a esto porque nos llegan esta información de una noticia en transición en este momento señores la policía nacional que le ponga atención a una banda que hay tanto en los Minas como en el exante Altagracia de Herrera fíjense los estudiantes los estudiantes que salen de las escuelas públicas son asaltados golpeados por una banda de menores que son incontrolables en el exante Altagracia de Herrera miren finalmente Beba si volvemos al piso antes de cerrar con esta noticia recordarle a los menores de edad que están metidos en estos actos delictivos en las bandas si que lamentablemente para la sociedad la responsabilidad del menor de tipo penal es desde los 13 años a los que están metidos en eso así que desde los 13 años usted responde penalmente también aunque sea menor de edad eso lo establece el código 136 porque hay unos que piensan que como son menores entonces la ley no va a ir tras ellos pero si se puede vamos a continuar correctísimo mira Beba te hablaba de los asaltos robos y todo eso pero aquí ni los muertos ni los muertos se salvan que pasa ahora con los muertos mira esa foto que te voy a poner ay no eso fue eso fue en Cabral de Barahona padre celestial ese señor lo enterraron con 64 años de edad murió su hija por hacerle un homenaje y un agradecimiento y todo eso lo enterró con 100 mil pesos en esa caja los ladrones lo asaltaron se llevaron los 100 mil pesos y dejaron el muerto afuera míralo no Gilbert 100 mil pesos se llevaron pero y quien y quien tiene el tres dedos de frente para enterrar una persona con 100 mil pesos en una caja solo aquí ocurre eso eso por una parte está bien pero dios mío tú sabes lo que es que ni siquiera respetar una tumba ni siquiera beba ay padre el muerto el muerto si habla podrá decir quien fue pero mientras tanto hay que hacer la investigación los valores lamentablemente señor asaltaron un muerto en Barahona y de la caja que le dejaron de regalo a su hija caramba como agradecimiento 100 mil tablas se llevaron mañana te tengo un papelito que estoy investigando por favor de droga ¿te gusta la droga? de droga que me va a gustar a mí eso muchas veces estás loco gracias Gilbert no la información tú eres una mujer muy seria gracias